Buenos días, les damos la bienvenida a esta reunión y saludamos a quienes nos acompañan desde el primer encuentro de este ciclo que iniciamos el día. Como tal, estamos transitando la Semana Virtual de UNIPE Federal, que se ha organizado dentro de la Universidad Pedagógica y que presenta más de 150 encuentros entre escuelos, debates y talleres. En el área de antropología hemos propuesto este ciclo, abordajes socioculturales de recursos educativos, y en el marco de este ciclo, la reunión de hoy nos convoca para conversar sobre el plurilingüismo en las escuelas, de tensiones y dilemas. Y busca este encuentro abordar una cuestión que me parece resultó nodal y recurrente en los encuentros previos que tuvimos. Esta diversidad lingüística que habita los espacios educativos y que aparece como una cuestión central para pensar la interculturalidad como perspectiva transversal. Hemos escuchado y compartido experiencias y reflexiones a partir de la presencia de la diversidad lingüística hablada en los espacios educativos. Pero también ha sido fuerte el generamiento de la presencia de la lengua como una ausencia, ¿no? Cuando estos idiomas son ocultados o silenciados, como cuando se impulsan procesos de recuperación lingüística también. En todo caso, las lenguas de diversidad, los espacios educativos aparecen como un campo de discurso. Entonces, pensando en estas cuestiones que fueron planteadas, en algunas que sabemos que recorren al campo también, hemos convocado para conversar a estos invitados, invitadas, un grupo de colegas notables que nos acompañan y a quienes les agradecemos muy especialmente que se hayan sumado a este foro. Para darle la palabra a ellos, les voy a dar primero la palabra a Laura Martínez que los va a ir presentando. Bueno, buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar acá. La idea es que vayamos presentando y vayan compartiendo, digamos, una pequeña exposición de unos 15-20 minutos y después cuando terminamos poder hacer como un momento un poquito más fluido de conversación. Así que, si les parece, vamos a comenzar y voy a hacer como una mini presentación de cada persona que va a exponer. Y comenzamos entonces con Mariano Dubín. Bien, Mariano es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y la UNIPE y es coordinador académico de la Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria en UNIPE. Así que Mariano, escuchamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Comienzo entonces, ¿no, Laura? Perfecto. Bueno, quisiera agradecer más que nada a Laura Bombelo y Laura Martínez por la invitación y por coordinar este espacio. Y voy a hablar brevemente del tema que nos convoca en relación a la Universidad Pedagógica, que es donde vengo trabajando desde el año 2014. Yo actualmente soy el coordinador de la Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria y trabajamos con maestras y maestros, aunque básicamente el 90% de nuestros alumnos son maestras de todo el país. Hemos venido teniendo un ingreso de 350 alumnos y ahora tenemos 650 este año. Y ese número, no lo digo por una cuestión puramente cuantitativa, sino que también nos ha permitido ir relevando, ya que son maestras de todo el país y de distintas regiones, dentro de cada zona, la situación del plurilingüismo, la presencia de lenguas indígenas y de lenguas de frontera, básicamente en alguna zona de misiones y corrientes, el Porto Unión. A mí me gustaría pensar el plurilingüismo de distintas perspectivas, de distintas posibilidades de abordarlo. Por un lado tenemos una mirada inevitable, que es la que hemos construido históricamente, de pensar las lenguas en términos de una serie de descripciones teóricas, lingüísticas, y que en ese sentido podemos encontrar, en particular en la Argentina, con el tema de las lenguas indígenas, desde más de 100 años distintos estudios que las han descripto, y que en todo caso eso viene de una larga tradición dentro del mundo occidental, digamos del nacimiento del colonialismo y luego del imperialismo, de describir otras lenguas. Lenguas que se consideran minoritarias, o están en peligro, o van a desaparecer. Digamos, como dentro de un marco evolutivo civilizatorio ha habido unos estudios sobre lenguas, que en todo caso nos pueden servir, pero que siguen pensando las lenguas en términos disociados de las prácticas sociales, de las prácticas sociales, y en particular de una institución que a nosotros nos interesa intervenir, que es la escuela, digamos. Ese sería como todo un eje de análisis. Ir más allá de análisis de las lenguas, para poder estudiar ese eje con el sistema educativo. Un segundo eje, y que me dice que nos puede desplazar de esta mirada minoritaria, o de la diferencia, o de las minorías, que sigue siendo una mirada colonial, es que este relevamiento que venimos haciendo en la universidad pedagógica, y en distintos trabajos, no solamente nosotros, sino otros grupos de colegas, por ejemplo veo acá que entre los panelistas está Marcela Lucas, que yo he leído sus artículos, que ha venido haciendo en la Matanza, en otras zonas, un relevamiento realmente útil para nosotros, que debemos desplazarnos de una mirada minoritaria. Cuando uno empieza a relevar la presencia de lenguas indígenas en el cotidiano escolar, ya no desde una mirada desde afuera, o de esta descripción de lenguas en peligro, sino desde el cotidiano escolar, hablando con maestros, con maestras, con alumnos, uno mismo trabajando en escuelas, yo diría hoy, creo que sin equivocarte, al menos. Muchas gracias. Yo tengo. También yo tengo guaynigin. Tenemos ahí un problema, Lau. Yo no puedo silenciar, ¿vos podés? Sí. No, a mí tampoco deberían hacerlo desde la sala, pero... Ah, ya está. Bárbara. Se escucha, ¿no? Sí. Entonces... Ahí está, ahí se silencio. Ahora, lo que yo diría es que, al menos en el sistema público, o de gestión pública, no hay casi ninguna escuela de ninguna provincia sacando excepciones que no hayas... Que no hayas... Pero yo haría todavía un movimiento más. Que es para salir de esta visión minoritaria, que es el mismo español que nosotros hablamos, no puede ser entendido en términos gramaticales, sintácticos, filológicos, digamos, en cuestiones históricos formales, sin entender el contacto de las distintas variedades del español actualmente hablado en relación a las lenguas indígenas. Es decir, tanto el río platense, como el español litoraleño, como el español andino, son producto del contacto durante siglos, por ejemplo, el caso de las lenguas andinas, digamos, del siglo... del español andino, por lo menos del siglo XVI, con el quechua, en su momento como lengua general del imperio español, no puede ser entendido sin tener otro eje... ¿Sí? Mariano, fijate que a veces cuando te moves, es como que hace mucho ruido tu audio, y por ahí te moves y se escucha perfecto. Ahora estaba haciendo mucho ruido. Perfecto. Entonces no me muevo. Ahí está. Ese tercer eje me da la impresión que nos permite pensar, si quiere lo indígena, utilizar esa palabra en principio, como un modo de pensar las lenguas y las culturas en términos mayoritarios. Es decir, si queremos pensar la interculturalidad no como una otredad ajena, extrema, como se pensaron en estos pensamientos colonialistas, sin dejar de reconocer que en la Argentina hay comunidades indígenas que se piensan como naciones. También debemos pensar que eso indígena, que eso indígena es algo estructural, identitario, de todos los argentinos. Entonces, en un trabajo didáctico pedagógico, no siempre el indígena debe ser pensado en términos de las identidades indígenas, sino como parte de una cultura criolla que es parte de la mayoría, sino de todos los argentinos. Para dar un ejemplo, la religión guaranítica cristiana hoy es mayoritaria en el Gran Buenos Aires, siendo esa religión guaranítica cristiana no necesariamente referente a que los niños y jóvenes que vamos a encontrar en nuestras escuelas se referencien con una identidad nacional guaraní. Sin embargo, el concepto de religiosidad que aparece en el gauchito Gil, en el pomperito, en el ovizón, da cuenta de una religiosidad guaranítica. ¿Por qué hago este desplazamiento? Porque lo que también debemos pensar es un trabajo donde su indígena aparece en comunidades que hoy se identifican con una identidad indígena. Dicho todo esto, quisiera dar cuenta de una situación que tal vez a ustedes les ha sucedido lo mismo seis años. Mariano, fíjate si te podés mover un poquito porque se está escuchando bastante distorsionado. Tal vez más lejos, no. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. A veces se escucha bien. Sí. Sí, no sé qué. Tengo que arreglar algo de la computadora, esto de los tiempos modernos. Ahora se escucha bien. Bueno. Ahí queda asustado, ¿no? Como el Cusco que le pegaron y no se quiere mover. Ahí no sabe si moverse porque la van a volver a pegar. Dicho esto, para mí hay un proceso paradojal. No sé si a ustedes les ha sucedido. Donde lo indígena, lo originario, como se quiera llamar, en un momento aparece como algo que no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, me sucedió cuando, yo hace seis años que vengo estudiando la lengua, porque en las escuelas tenía muchos alumnos, y después en la carrera de letras tenía alumnos que hablaban guaraní, y uno de esos alumnos tenía que ser que tenía que ser profesor de guaraní, que hoy trabaja en la UNIPE, es el profesor, Daniel Rojas Delegado con Marinés Oviedo, en Pilar. Y una situación paradojal es que cuando yo empecé a estudiar la lengua guaraní, tenía una sensación doble. Por un lado, que nadie hablaba el guaraní. Estaba estudiando algo que justamente como decían estos discursos evolucionistas, estaba por desaparecer o ya había desaparecido. Y al mismo tiempo, el guaraní aparecía en todos lados. Lo escuchaba en la calle hablando a las personas, mis alumnos lo hablaban, leía historia, Argentina, y bueno, todo en nuestro lugar de patriotas, San Martín, Elcano, Antigas, tenía como segunda lengua materna al guaraní. Uno historizaba y la presencia del guaraní en el propio español que hablamos. Vienen a encontrar iglesias de distinto orden, católicas, vestidos de Jehová, evangélicas, que producían sus materiales en guaraní. en la última elección del 2019, los intendentes grabaron a Spot en La Plata, en la ciudad de La Plata, los dos candidatos, el peronista y el del PRO, en guaraní. Entonces, al mismo tiempo que había un discurso que lo guaraní tendía a la desaparición o no existía, dicho por los mismos hablantes, de los mismos chicos, hay un texto famoso de Carolina Gandulfo, ¿no? Entiendo, pero no hablo. Eso mismo apareció en la ciudad de La Plata que supuestamente nadie hablaba guaraní, pero rascando un poco todo el tiempo aparecía. Dicho esto, y con esto termino porque ya no sé cuánto me escuchan, tal vez estoy hablando de cualquier otro, me dicen que sí. No, sí, sí, ahora se está escuchando. Para mí habría otro eje, hice como un ping-pong, ¿no? Digamos, para que después se arme un conversatorio, que es, todo lo que dije son cuestiones teóricas, metodológicas, necesarias para comenzar un debate sobre eso que llamamos lenguas indígenas o lenguas locales o lenguas originarias, era todo un debate, pero nosotros tenemos algo más apremiante y necesario que es pensar eso en términos didácticos, no volver a quedarnos en estos debates desde afuera de la institución escolar, es decir, volvernos a poner ese lugar de arqueólogo o de antropólogo decimonónico que va a describir una lengua, inclusive siendo amables con los nativos. Nosotros somos docentes, en particular yo soy docente, gran parte de los que estamos acá somos docentes y el gran debate no es solamente describir o tener posturas teóricas ideológicas con estas lenguas y con los hablantes y con las comunidades, sino que efectivamente instrumentalizamos con los docentes, con producción didáctica, con trabajo colaborativo, y con la centralidad de los alumnos y de las maestras esas lenguas porque si no lo que sucede constantemente con los trabajos sobre las lenguas son descripciones a veces desde concepciones más progresistas, otras más conservadoras, pero que no articulan con el trabajo docente, es decir, debemos analizar los diseños curriculares, analizar las categorías con que los maestros trabajan, analizar el cotidiano escolar de las maestras y los maestros para poder producir conocimiento didáctico que sea, que tenga sentido y valor para los maestros y las maestras, si no estamos reproduciendo un saber nuevamente enciclopédico y disociado de la necesidad que tienen las maestras y maestros de qué hacer, porque es una cosa que dice, qué hacemos con los alumnos que hablan guaraní, qué hacemos con los alumnos que hablan quechua, ese qué hacemos es una pregunta que nosotros debemos responder con los docentes, relevando, describiendo, pero también produciendo material didáctico trabajando en las escuelas y por fuera de visiones idealizadas, esquemáticas y ahistóricas. Bueno, Mariana, ahí estaríamos como cerrando, no sé si querías agregar algo más. Nada más, nada más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos con Marcela Lucas, te estoy buscando, ahí, Marcela, que también estabas ayer como integrante, Marcela es integrante de la Cátedra Abierta Intercultural de la Universidad de la Universidad Nacional de Luján, una experiencia que se estuvo compartiendo un poquito ayer y seguramente hoy también escucharemos algo. Marcela es profesora de literatura, maestranda en literatura infantil por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en ciencias del lenguaje y como dije, bueno, es miembro de la Cátedra Abierta de la Universidad de Luján. Bueno, Marcela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quería agradecer la invitación y, bueno, quizás esta exposición pueda ser una respuesta mínima, mínima a esto que planteó Mariano. Yo voy a centrar la exposición en experiencias que surgieron en el año 2019, o sea, bien recientes, en un proyecto interinstitucional sabemos que, como recién dijo Mariano, cada aula presenta diversidad cultural y dentro de esa diversidad cultural aparece la diversidad lingüística, no solo porque hablamos distintas variedades del castellano, sino también porque aparece la consistencia de lengua entre quienes habitamos el aula. Lo que queremos decir en la CAI es dar cuenta de que territorio de la escuela nos da la posibilidad de trabajar con quienes somos y para trabajar con quienes somos tenemos y podemos darle entrada a nuestras voces. Este proyecto se gestó en el marco de la tesis, o sea, surge originariamente porque en la tesis de maestría lo que me propongo es contribuir con el conocimiento de la literatura oral, yo soy profesora de literatura y durante más de 30 años trabajé como profesora de literatura con muchos estudiantes que convivían con el guaraní, el quechua y el aymara y siempre tuve más facilidad para encontrar textos literarios en el quechua y en guaraní y no así en aymara inclusive en la actualidad en las librerías de Ciudad y Provincia de Buenos Aires hay solo dos libros y lengües uno es este por una noche a ruma y otro es una mágica víspera de carnaval de Carmen Hurtado este es de Mario Lilo y Cabanillas inclusive en el importante trabajo que hizo el Ministerio de Educación con la publicación de con nuestra voz en el 2015 y compró muchas lenguas pero no está el aymara así que bueno por eso focalicé mi búsqueda en ello y desde el colectivo de la Cátedra Abierta Intercultural nos pareció especialmente con el desesoramiento de María José Vázquez que bueno que ahora no está con nosotros decidimos hacer una búsqueda desde la escuela y para la escuela o sea queríamos que esto fuera una producción colectiva y enmarcada en un proyecto más abarcador así que nos pusimos en contacto elegimos como lugar Ciudad de Celina es una ciudad vecina donde yo vivo una ciudad que conozco desde pequeña y que he visto su transformación a partir de una importante migración boliviana y además conocía su realidad también a partir de capacitación desde la CAI desde hace muchos años desde ALPAR desde antes que surgiera la Cátedra y bueno y también mientras fui referente de educación intercultural en la Matanza en 2015 a 2016 que había trabajado especialmente con distintos con grupos con docentes de distintos niveles educativos el proyecto que bueno la instructora Laura Toro nos posibilitó trabajar en tres escuelas la escuela 97 la escuela 137 y la escuela 138 y encarar un proyecto que llamamos las textotecas familiares en la construcción de un nosotros sin borrar nuestras particularidades el concepto de textotecas lo tomamos de Laura Debetach de este libro que se llama La construcción del camino lector ella plantea que todos tenemos un camino de lector más allá de que hayamos tenido posibilidades de leer desde el libro amplía el concepto y que en ese camino están nuestros textos internos que conforman esa textoteca que están constituidos por esas canciones que nos acompañan desde que nacimos las canciones de cuna las canciones de juego los refranes los consejos las narraciones de cuentos maravillosos bueno todo ese acervo interno nuestro que constituye nuestras subjetividades ella dice que es un equipaje que llevamos con nosotros y que cuando se reconoce ese equipaje es como si fuéramos con un pan debajo del brazo bueno trabajamos con este concepto entre uniones con los docentes y por supuesto que lo abrimos a recuperar esas textotecas de la familia sean cuales sean las identidades y bueno hablo de experiencias educativas porque el término lo tomo de Jorge la Rosa son esas experiencias que me pasan que suponen un acontecimiento que no soy yo que no dependen de mí pero que me pasan a mí y que pasan también por mi propia subjetividad y por la subjetividad de los que la viven y que en ese sentido digamos para cada uno son singular son particulares y ayudan a transformarnos yo me centraré en digamos en dos situaciones de estos proyectos interinstitucionales y voy a compartir pantalla si puedo para mostrarles algunas de las de las situaciones que se fueron dando bueno en segundo grado la maestra trabajó el concepto de textoteca con las familias y construyeron colectivamente una carpeta viajera y en esa carpeta viajera da cuenta realmente de que habían trabajado el concepto de textoteca y esta este deseo de de trabajar desde los textos que nos constituyen perdón y aparecen diferentes ¿no? producciones las lenguas que aparecieron fueron quecho guaraní y mara acá vemos por ejemplo frases no las quiero llamar ni refranes ni ponerles otra denominación porque tienen que ver también con la denominación desde la cultura occidental acá está solo el perro camina callado hay que caminar hacia adelante acá hay una poesía de origen guaraní un relato aymara y me interesa mostrar también el cuidado esto lo hicieron en hojas número 6 después nosotros lo escaneamos y construimos un librito que tuvo cada estudiante pero para que vean bueno acá hay un cuento yo respeté la forma de nombrarlos de las familias cuento de la hormiguita fíjense que las ilustraciones están hechas con con lentejas con chuchitos la otra está hecha toda en collage con papeles acá hay una el cóndor y la pastora los cuidados que han tenido y la morosidad yo digo con lo que con la que han construido las familias esta carpeta viajera acá está el cóndor y el zorro acá aparece un relato de Capricita Roja y el Lobo que si bien es un relato occidental la manera de narrarlo no es la manera occidental también emplean semillas hojas ramitas para hacerlo bueno esta carpeta con la que construimos este material impreso para cada niño y niña llegó después a quinto grado fue compartida con los chicos de quinto grado y fue digamos una como motivación junto con otros textos que los chicos trabajaron para armar sus propias recopilaciones y que ellos mismos digitalizaron entre las actividades que hicieron también los chicos de quinto fue hacer un video en lengua castellana sobre el origen del lago titicata con animación de dibujitos y aquí les planteo algunos de los desafíos que tuvieron las niñas y los niños y los maestros y maestras en realidad eran todas maestras así que voy a decir las maestras en este proceso con estos dos grados una es la escritura en lenguas indígenas los chicos de quinto la complejidad de la transcripción de la oralidad de esa lengua originaria los grafemas que existen en una lengua distintos de la otra los fonemas que están en una lengua y por otro lado el corrector que les marcaba siempre error y entonces a menudo los chicos querían dejar sus tareas porque el corrector les señalaba que lo que estaban escribiendo estaba mal esto también como para pensar bueno qué nos pasa o sea si hay posibilidades de estos correctores modificarlos para que los chicos no atraviesen estas situaciones la lectura de lenguas originarias los chicos también trabajaron con textos en lenguas originarias literarios y las dificultades para comprender algunas variedades escritas esto sirvió para que nosotros desde la CAI asesoráramos a la maestra la maestra entendía por qué si sabían hablar la lengua no podían leer bueno hablamos entonces de variedades dialectales de los cambios en la escritura y las reflexiones que después la maestra pudo llevar también al aula con los estudiantes y otra situación que se planteó por ejemplo en el video la maestra la traducción de las entre lenguas la maestra quería finalizar el video con una despedida que diga adiós chau que diga gracias y ella me planteaba a mí no se acuerdan cómo se dice y entonces yo dije vamos a averiguar nosotros dentro de la Cáfedra Abierta Intercultural está trabajando el traín que es aymara y es hablante de la aymara y bueno justamente consultamos con él y nos explicó que en en aymara no hay una expresión equivalente a chau o a dios el saludo no es un saludo como el nuestro que es un saludo de clausura nosotros decimos chau o adiós termina el encuentro mientras que ellos tienen expresiones que se podrían traducir como hasta otro día hasta cuando nos veamos o sea que ese saludo esa práctica lingüística es diferente es una práctica de cierre y de apertura con más circularidad lo mismo respecto de la palabra gracias nos explicaba que no es usual porque en ellos prima un concepto de reciprocidad esto respecto de este quinto grado concepto grado los maestros construyeron colaborativamente diagnósticos sociolingüísticos acá vemos por ejemplo son dos maestras distintas una por ejemplo focaliza en el lugar de origen de las niñas y los niños y el otro y en la conformación de las familias mientras que la otra maestra focaliza también en el origen y en el uso de las lenguas en el primer caso vemos que del total de los chicos que estaban ese día cinco nacieron en Argentina tres en Bolivia cinco en Paraguay tres en Perú en tanto que en el otro curso diecisiete nacieron en Argentina diez en Bolivia distintas zonas de Bolivia registraron también qué zonas lo habíamos hablado porque era importante también para ver la posibilidad de que hablaran techo o o al mar de acuerdo con la zona de la que provenían bueno uno del Perú y otro de Paraguay y también sistematizaron la cantidad de los hablantes cuatro solo hablaban español cinco guaraní seis aymara seis quechua tres ingles inclusive si vemos si sumamos la cantidad de hablantes de quechua y aymara es mayor de los nacidos en Bolivia y aunque incluyéramos el nacido en Perú o sea que es probable que alguno hable el aymara porque lo aprendió en Argentina en el seno familiar los chicos también ellos hicieron esa otra escuela esta es la escuela 138 hicieron una recopilación de relatos de y aparecieron relatos de Bolivia de Potosí de La Paz de Santa Cruz de la Sierra me interesa plantear acá que los maestros a veces se sienten acostados por distintos proyectos y en ese momento estaban también con el proyecto de educación sexual integral y ellos mismos se dieron cuenta cómo a partir de los propios registros de los relatos de los alumnos podían abordar por ejemplo con el relato La Chelita sin cabeza que es un relato de violencia de género que narra un femicidio u otras temáticas como por ejemplo la opresión laboral del hombre sin cabeza bueno aparecieron también relatos de Argentina de Misiones de Santiago del Estero de la ciudad de Buenos Aires como la leyenda del cementerio de La Chacarita que está atravesada por la dictadura militar los chicos no se quedaron o sea no solo hicieron esta recopilación oh ¿de dónde venís? ¿de dónde hermosa? ¿de dónde? no sé qué le dicen es un problema no podemos silenciar nosotras ahora ahora vemos bueno queremos que los chicos después investigaron en fuentes orales en fuentes escritas el contexto de donde salían estos relatos de acuerdo con el relato investigaban distintas cosas por ejemplo con el curupí investigaron cómo era el bosque del curupí con la leyenda del cementerio de Chacarita investigaron sobre la historia del cementerio de La Chacarita a mí ahora me impacta porque por un lado el relato aparecía atravesado por el tema de la dictadura era un forfall con taxi en el que llevaba a una persona un fantasma que era una mujer bueno y por otro lado en la investigación de los chicos aparecía el tema de la fiebre amarilla y el cierre del cementerio durante esa peste que yo digo bueno cómo les habrá impactado este año en pandemia no sé yo eso habrá colaborado a comprender esta estas situaciones que nos tocan vivir en esta ocasión ocurrieron distintas distintas acontecimientos que quiero focalizar uno es o sea las maestras me llamaban para contarme lo que lo que ocurría uno es que una de las niñas que era según ellas muy silenciosa que estaba siempre apartada sumisa cambió en su relación con los compañeros con los maestros a partir de empezar a narrar esos relatos que la acompañan a ella y a su familia cambió hasta de actitud corporal decían las maestras cambió el tono de su voz era otra niña y cambió también la manera de mirarlas de las maestras eran dos maestras en el grado porque era un grado de 40 chicos a ella y otra situación es un niño que narró toda la ley del Yasi Yateré en guaraní me mandaron el audio yo realmente cuando escuchaba el audio se me ponía piel de gallina se me sigue poniendo cuando lo recuerdo porque se escuchaba la voz del niño su relato y silencio total del resto cuando uno sabe que difícil que es que 30 y pico de chicos estén escuchando al otro sin embargo los estudiantes y las maestras pudieron escuchar toda esa narración de la que algunos probablemente entenderían algo pero en más solo entenderían a través de de los tonos de voz de la expresión corporal del chico de lo paratextual pero no de la lengua y después sí la versionó por supuesto porque ellos estaban muy ansiosos también por conocer más de la historia en castellano y entonces algunos logros con este trayecto disfrute de la literatura oral que muchas veces no tiene cabida en la escuela la reposición de estos saberes negados inclusive del uso de las lenguas el fortalecimiento de nuestras identidades la valoración de las variedades del castellano y de las lenguas originarias y el impacto también en las representaciones acerca de los usos de las lenguas en los estudiantes y los docentes y las posibilidades en la escuela yo planteo que una cosa es saber que los chicos hablan y otra cosa es vivenciar lo que hablan en el aula es muy distinto y de ahí en más las maestras no pudieron seguir trabajando si no implicaban las lenguas así por ejemplo llenaron las paredes de la escuela con era sexto el sexto que se despedía de esa escuela primaria con textos en lenguas originarias ahí la hicimos todos nos creemos en quechua te amo en lengua y mara textos que implicaban propuestas de cuidado o consejos cepillarse todos los días los dientes cuidar nuestro planeta y en otras temáticas que fueron abordando ya ingresaban las lenguas acá les muestro algunos a maneras de ejemplo cosas de cocina en Aymara un glosario en relación a la fauna y hasta apareció no sé en qué contexto esto esta canción esta oración perdón en Aymara que también me parece importante que aparezcan nuestros sistemas de creencia que en la escuela podamos podamos digamos cuando veo el patio lo lamento estoy entusiasmada con esto que lo devuelvo lo hago después bueno puedan así como puedan convivir nuestros sistemas de creencias en una situación de armonía bueno para que estos acontecimientos fueran posibles los docentes y nosotros desde la cátedra acompañando salimos de nosotros mismos o sea nuestros propios conocimientos al encuentro de acontecimientos que volvían hacia nosotros reflexivamente impactaron en cada uno de nosotros en lo que pensamos en lo que queremos estas experiencias nos forman y nos transforman y acá estoy hablando de nosotros de los educadores dice la rosa que las experiencias son un paso una aventura una incertidumbre y un riesgo pero dejan una huella en nosotros y nosotros esperamos que estos digamos que hayan dejado también huellas en las niñas y los niños estos acontecimientos suponen suspender nuestras propias nuestros propios saberes para ir al encuentro de otros saberes de lo que piensan de lo que sienten las niñas los niños y sus comunidades de pertenencia estos estos acontecimientos que en la red así sucintamente contextualizados en tiempo y espacio limitados también por el desafío de no poder decir de no poder transmitir plenamente lo vivido con precisión con emoción no solo por el límite de tiempo sino también por el límite de nuestro lenguaje hay cuestiones muy difícil de transmitir esperamos que nos hayan transformado que hayan sido singulares y especiales para las chicas y los chicos que hayan impactado en lo que ellos sienten en lo que son en lo que pueden en lo que piensan y en lo que no para cerrar les muestro a ver si puedo un video a ver si puedo compartir un videito esto si ocurrió en pandemia yo no me dediqué ahora a la pandemia por a ver si lo puedo este es un relato que yo recopio es una canción dedicada a un laguito antes a nosotros en la escuela como perdimos un lago con chile los profesores nos enseñaban ¡Gracias! 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 en aquí que estás que se van a capas o rejol en aquí que estás que por el pinto faltas que porque el viento muertas que otra se quiere decir un lago entonces por eso como hemos perdido cantábamos encima de un lago está volando correteando una mariposa de a sus alitas son de oro que brillan ¿Deje de compartir ya? Sí, Marcela se dejó de compartir, no sé si... Sí Ah A ver quiero... Bueno, lo que les cuento con esto es que esta es una recopilación que yo hice con mamás de ese quinto grado, del que hablé antes, y la grabación se la proporcionaba una maestra de las carreras, que estaba trabajando también con una profesión intercultural muy interesante, que nos hizo consultas, y ella con su hijo, para sus alumnos, hicieron esta animación. Y por último cerrar con algo, porque a menudo ayer yo escuchaba el tema de que nos faltan recursos, recursos pedagógicos, y yo pensaba que el mejor recurso es escuchar, es abrirnos a la escucha de las y los estudiantes. Bueno, eso, nada más que esto. Les agradezco. Bueno, muchas gracias Marcela. Buenísimo, y ahora vamos a seguir, así después nos queda un ratito, para el intercambio, con Virginia Verdugo, ahí te veo Virginia. Virginia es bibliotecaria escolar, es diplomada en alfabetización inicial, y licenciada en didáctica de lengua y literatura para el nivel primario, es investigadora y bibliotecaria en UNITER. Buenos días a todas y a todos los colegas docentes que se encuentran hoy en este espacio virtual. Gracias por estar ahí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. También quiero agradecer a las organizadoras del área de antropología de la Universidad Pedagógica, por invitarme a participar de este foro. Quienes transitamos la escuela nos encontramos inmersos en espacios educativos plurilingües, muchas veces, como ya han dicho, no reconocidos o invisibilizados. En esta oportunidad, me interesa reflexionar sobre un espacio muy particular de la escuela primaria, la biblioteca escolar. Me interesa pensar de qué posibilidades puede ofrecer la biblioteca escolar cuando la concebimos como un espacio plurilingüe y multicultural. He trabajado como bibliotecaria escolar muchos años en escuelas de la provincia de Buenos Aires, y también varios años como capacitadora de bibliotecarios escolares en la región 5 de la provincia de Buenos Aires. También en el marco de Buenos Aires, también en el marco de Buenos Aires, también en el marco de proyectos de investigación de UNIPE, estando en la carrera de licenciatura en didáctica de la lengua y la literatura, y en otros proyectos en los cuales he colaborado, me ha permitido conocer los trabajos en la escuela de mi región. Quiero hacer una acotación, porque tal vez estén escuchando bibliotecarias y docentes de otras jurisdicciones del país, y sé que la situación es muy diversa en relación a las bibliotecas escolares. Hay provincias donde las bibliotecas escolares no existen en las escuelas primarias, en otros casos en los cuales no hay bibliotecarios, cuando existen las bibliotecas escolares no hay bibliotecarios en los cargos. Bueno, esa es una problemática que tenemos quienes trabajamos en biblioteca. Voy a compartir brevemente algunos trabajos de investigación bibliotecológica y de práctica bibliotecaria que se han realizado en nuestro país. En el 2019, Victoria Grieg culminó una investigación sobre la existencia de servicios bibliotecarios para los pueblos originarios. En su trabajo afirma que es muy importante el rol de los bibliotecarios en la recuperación parcial de las lenguas y los conocimientos de estos pueblos, de estas comunidades. Por su parte, otro bibliotecólogo, Edgardo Sibaliero, de la Universidad de Córdoba, en el año 2007 publica un trabajo titulado Tradición oral indígena en el sur de América Latina. Los esfuerzos de la biblioteca por salvar sonidos e historias del silencio. El trabajo del autor fue realizado en el noroeste de Argentina entre los años 2001 y 2006, en el que da cuenta de un trabajo interdisciplinario que incluyó el desarrollo de colecciones sonoras en pequeñas bibliotecas generadas en escuelas de poblaciones indígenas. Tales fondos sonoros recuperaron la tradición oral comunitaria y la contaron con las actividades escolares. El material grabado y algunas de sus inscripciones escritas permitieron recuperar un fragmento del patrimonio cultural de la comunidad y emplearlo en diferentes servicios. También resulta interesante el trabajo realizado por el bibliotecario Daniel Canosa en el año 2005, quien realizó un estado de la cuestión sobre los servicios bibliotecarios a comunidades de pueblos originarios. En su práctica bibliotecológica, Canosa formó parte del proyecto que se inició en el año 2009 entre el Centro Comunitario Davía Isaiki, no sé si lo pronunció bien, y la Fundación desde América, con la colaboración de algunos miembros del barrio Tova, dando vida así a la primera biblioteca indígena KUN de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Derqui. Por último, le comento brevemente el trabajo de la escuela primaria 5 de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, que realizó un proyecto conjunto con el maestro de grado y el maestro de lengua Mapundungún, de la escuela intercultural número 174 de Blancura Centro de Río Negro. Un trabajo conjunto que recupera trabajos de escritura de los alumnos. La bibliotecaria reúne parte de ese material en un libro que se titula Aukin Kimun, Ecos del Conocimiento, que fue editado en el 2020 y que me llegó por correo en plena pandemia. Bien, por otro lado, organismos internacionales como UNESCO o IFLA, realizaron un manifiesto en el año 2006 sobre la misión de los servicios bibliotecarios multiculturales, entre otras cuestiones, insta a los gobiernos a dedicar recursos. Y en Argentina, ¿qué dicen las políticas educativas acerca de la diversidad lingüística en la biblioteca escolar? La biblioteca escolar pensada como un espacio concebido para la democratización de los conocimientos. En noviembre de 2013 fue sancionada la ley 26.917 sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa, que fue promulgada en el año 2014. Esta ley establece en uno de sus artículos que la finalidad del sistema es generar acciones para la integración de las unidades de información en redes gestionadas adecuadamente en un marco de trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimientos. En relación a los objetivos, esta ley establece varios puntos. Acá voy a mencionar el relacionado a la temática que abordamos en este foro. Y dicen en el punto de que las bibliotecas escolares y las unidades de información educativa del país deben impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo permanente de los bibliotecarios, archivistas, museográficos, informativos, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de las distintas comunidades que conforman el sistema educativo. Antes de seguir, quisiera señalar que entiendo por diversidad cultural, y aquí tomo a Laura Díez, quien afirma que el multiculturalismo o la política del reconocimiento implica el supuesto de que entre las culturas diversas se establecen relaciones igualitarias y simétricas, negando la conflictividad de las relaciones en las que la diversidad es construida. Lo que en realidad se promueve es el respeto entre los distintos colectivos culturales que se mantienen separados. Cuando busco y reviso trabajos propios que he realizado en mi práctica como bibliotecaria en escuelas primarias, me doy cuenta que muchos de esos trabajos tenían el propósito fundamental de promover desde la biblioteca el respeto entre esos colectivos culturales. Por ejemplo, la organización de charlas y encuentros de la comunidad TOBA para padres y alumnos en escuelas de Garnica. Lo cual considero que es muy importante porque a partir de esas relaciones, tal vez podamos construir en los espacios de las bibliotecas otras posibilidades. Sin embargo, se hace difícil cuando estas experiencias se dan de manera aislada. Quiero comentar una experiencia en el marco de mi recorrido por las escuelas como parte de diferentes equipos de investigación de UNIPE. Hace pocos años, realizando con una colega una entrevista a una maestra, cuando ya estábamos conversando de otros temas, Mariana, maestra de primer grado de una escuela de la periferia de Presidente Perón, nos relata que en una actividad en la cual estaban trabajando con numeración y enseñando los números del 1 al 10, los nenes estaban aprendiendo a decir los números y a escribirlos, entonces estaban haciendo como un registro escrito del número, de cómo se escribía, y su nombre también. Y uno de los nenes del grado le empezó a decir a los compañeros que él sabía contar del 1 al 10 en Aymará. Era la lengua con la cual él contaba con sus hermanitos, sus amigos, su entorno familiar. Entonces, la maestra que escucha esta conversación entre los alumnos, sin haberlo planificado, se le ocurrió hacer en el salón de clases un cartel con los números escritos en español y en Aymará. Este tipo de trabajo no queda plasmado en la planificación, ya que no fue previsto. Muchas de esas experiencias ocurrieron en las escuelas durante la enseñanza de la lengua. Y entonces, cuando recuerdo esta experiencia, no pude dejar de pensar qué materiales tenía la biblioteca escolar para acompañar a la maestra de grado, en situaciones como la relataba. En un barrio de la provincia de Buenos Aires, en los cuales no hay maestros de lengua Aymará. Entonces, una de las problemáticas a considerar es la falta de materiales en las bibliotecas, en algunos casos, en los que se pueda contar, por ejemplo, con acceso a la información en línea. Los bibliotecarios podríamos armar pequeñas colecciones de algunos materiales que se encuentran en la red para alumnos y maestros. Sin embargo, se hace difícil cuando depende de voluntades individuales. Escuchando a Marcela Lucas, y también revisando el libro que me envió esta bibliotecaria de Monte, pensaba que este es un modo que podríamos implementar en las bibliotecas, el trabajo colaborativo, recuperando esos trabajos que se hacen en las escuelas. Y había notado esto que dijo Mariano, de pensar en términos didácticos, realizando un trabajo colaborativo que articule con el trabajo docente. En este punto, coincido también con Díez, cuando afirma que partimos de la premisa de que la interculturalidad, además de construirse a partir de una declaración de principios, debe traducirse en una propuesta didáctica, aunque no se limite a ella, que pueda ponerse de manifiesto a través de la presentación de consignas diversas que recuperen diferentes actitudes de valoración por los saberes de las comunidades, que presente los contenidos como formas de interpretación de la realidad y la historia, no como saberes cerrados, que favorezca el intercambio de ideas y opiniones. Para ello, se necesita del trabajo de los bibliotecarios, de las bibliotecas escolares, y de recursos para poder garantizar a los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades e impulsar, fomentar, optimizar el desarrollo permanente de los servicios bibliotecarios, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de las distintas comunidades que conforman el sistema educativo, como lo declara la Ley 26.917 sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Bien, eso es todo. Seguir pensando en qué podemos hacer desde las bibliotecas. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, igual después esperemos que nos quede un poquitito para intercambiar y por ahí para agregar alguna cosa que tengan ganas de intercambiar con los demás expositores. Bueno, ahora vamos a escuchar a Ignacio Baez. Ignacio es profesor de lengua guaraní en las escuelas 10 y 25 de la Ciudad de Buenos Aires. También en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Integra la Academia de la Lengua Guaraní con sede en Asunción de Paraguay. Trabajó como docente en varias universidades y es director regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Buenos Aires. Ignacio, te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ante un panel tan selecto, trataremos de hacer el aporte que sea más importante. En realidad hay mucho por hablar, hay mucho por decir, pero yo quiero partir de una problemática que nos aqueja a todos, que es que formación docente que hasta ahora no tiene como materia de estudio la interculturalidad. Yo me ofrecí siempre para participar en algunos casos. Gracias a vos, Laura, que me abriste las puertas en algunos sitios, en algunos espacios, pero es muy indispensable. Cada uno de los expositores hacen un esfuerzo por demostrar sus experiencias, pero hay algo fundamental que se nos escapa por más buena voluntad que tengamos. Y yo quiero partir de que las lenguas originarias tienen una sintaxis opuesta al castellano. Ese es el punto de partida más fuerte en la educación argentina. También el quechua tiene esa yuxta posición, el aymara. Y entonces el niño que acaba de pasar el día de la lengua materna, que aprendió desde el útero materno los sonidos, las características, las voces, los timbres de sonoridad espiritual que cada persona emitimos en nuestra vibración personal, vibración espiritual al fin y al cabo. Pero ese niño que nace con sus conocimientos rudimentarios de su lengua materna tiene que ver con otras cuestiones. La identidad de ese bebé va a estar marcada por el espíritu que se metió en ese cuerpito. Si ese espíritu se mete por primera vez, digamos una encarnación, va a tener una experiencia cultural afín a los padres y va a ir aprendiendo. Sin embargo, cuando ya el espíritu tiene reencarnaciones, viene con un conocimiento muy importante. Y de ahí nace la identidad cultural. ¿Qué tipo de espíritu tiene cada persona? Y en este inmenso espacio que modernamente se ha dicho UNASUR, más antiguamente América Latina, es un inmenso espacio de culturas originarias. El guaraní está desde acá hasta el Caribe o desde el Caribe hasta acá. Y sin embargo, se ha construido una cantidad de estados nacionales cortando estas inmensas naciones. Para hablar de nación, tenemos que hablar de tres elementos. Un grupo humano debe tener un espacio territorial donde viva. debe tener pautas culturales para organizar ese espacio. Y esa es la ley más importante, la identidad cultural que le permite organizarse. Y el tercer aspecto es tener idioma propio. Imagínense, nosotros estamos hablando de lenguas en educación, estamos hablando de esta interculturalidad, cada vez más marcada en las grandes ciudades porque los campos donde habitaban nuestros pueblos o las celos donde habitaban nuestros pueblos originarios, hoy están dedicados a los agronegocios. Y entonces la gente tiene que ir a las ciudades para poder tener un trabajo donde desarrollarse, donde tener escuelas, donde vivir. y eso agudiza la problemática. Entonces acá estamos encontrando en la actualidad en Cava el 50% de los alumnos son guaraní hablantes. Ciudad de Buenos Aires tiene el 50% de guaraní hablantes en la escuela primaria. y si nosotros no atendemos esa problemática, esos niños van a estar en conflicto como estuvieron siempre con la enseñanza del castellano en todos los estados nacionales porque se le han impuesto la enseñanza del castellano sin abordar la identidad cultural del niño o de la niña o del mismo docente. Si el docente conoce su identidad cultural va a tener mayor facilidad para comprender la identidad cultural de cada alumno. Pero si el docente no conoce su propia identidad cultural va a estar demulando en la oscuridad buscando sus experiencias para poder consolidar sus conocimientos. Es como alargar a bucear a una persona sin equipo y aquí la gran deuda es abordar esta problemática en la formación docente. Reitero el concepto es demasiado importante. Si formación docente no tiene una capacitación para comprender las variedades y las cualidades y las características de las lenguas originarias de este continente va a ser difícil abordar con eficiencia el problema. Tengo afortunadamente experiencia en los tres niveles educativos. empecé por las universidades después bajé algunas secundarias y finalmente desemboqué en la primaria estoy en el segundo ciclo. Esporádicamente me escapé con algunos talleres en primer ciclo y el resultado fue óptimo. Cuando empecé a dar guaraní en la escuela primaria los alumnos del séptimo grado donde desembarqué la primera vez a fin de año hicieron una encuesta se les prendió la laparita y recorrieron todos los grados por donde se habló de guaraní y le preguntó a los docentes le preguntaron a los docentes cuál es el desempeño actual de los alumnos guaraní hablantes en la lengua castellana y los resultados fueron óptimos. Después que esos niños escucharon la yuxta posición de su lengua materna con la lengua con la que está estudiando empezaron a entender muchas cosas y facilitó la comprensión del castellano obviamente el inglés también está en juxtaposición al castellano pero bueno se ha hablado siempre de que a un guaraní hablante le resulta fácil aprender el inglés claro tiene la misma juxtaposición la misma este formación de las oraciones entonces le resulta comprensible y más accesible y nosotros en este momento tenemos que darnos cuenta que en una sociedad donde cada vez hay más dificultades de índole económico y de espacio para vivir y de trabajo para desarrollar y donde también existe muchísima presión de los vicios que se presentan como placeres después se convierten en vicio y después se convierten en destructivos entonces ante toda esa presión en la escuela se ve el patoteo cultural entre los niños yo no lo quiero a este otro que no me parece físicamente y que habla otra lengua a eso lo hemos escuchado definir como bullying y cuál es la solución para el bullying primero que tenemos que atender la lengua materna de cada alumno y a partir de su lengua materna hacerle comprender su identidad cultural cuando el niño aprende y comprende su propia identidad cultural es como que se siente mucho más importante y a partir de eso de sentirme más importante yo también tengo la facilidad de comprender que importante es la identidad cultural de todos los demás si yo comprendo el mío voy a comprender a los demás pero si no comprendo el mío cómo voy a comprender a los demás entonces no solamente hay que abordar desde la lingüística hay que abordar también desde los aspectos culturales y cuando hablamos de cultura está presente la espiritualidad mucho se ha hablado de la religiosidad guaraní el guaraní no tiene religión el guaraní tiene profundos conocimientos espirituales los mestizos son los que tienen religión los guaraníes originarios tienen espiritualidad y esa espiritualidad nos permite a cada uno de nosotros poner en exposición son las cualidades las cualidades que poseemos dice el guaraní y el maya que los seres humanos tenemos diez posibilidades espirituales para fortalecer la manifestación de nuestros cinco sentidos y si le negamos los diez podemos sumar quince pero no es tan numérico sino que cada uno tenemos una cualidad más evolucionada que las demás cualidades y de ahí nace nuestra vocación de nuestra cualidad más evolucionada que traemos en la mente al nacer nace nuestra vocación y llegar a hacer la docencia por vocación es tener capacidad para dar mucho amor y cuando nos predisponemos vocacionalmente tanto a la docencia como a la medicina estamos brindando lo mejor de nosotros pero no tenemos que perder de vista por favor los sentidos espirituales que tenemos todos lo importante que cada uno descubramos cuál de nuestras cualidades es más importante nosotros algunos tienen la cualidad escribiente y escriben maravillas otros tienen la cualidad poética y la poesía brota como si fuera un manantial otros poseen la habilidad artística con las manos y puede ser pintor puede ser dibujante puede ser escultor puede ser carpintero puede ser decorador albañil cuantas cosas pero si cada uno de nosotros descubrimos esa mejor habilidad para poder comprender a nuestros alumnos naturalmente nuestra vocación de docente se va a sentir coronado por un éxito y por una felicidad interior muy importante creo que ese elemento es lo que nos tienen ocupado en todas estas cuestiones buscar el perfeccionamiento de cada situación hablé de justaposición lingüística hablé del valor identidad cultural estoy hablando un poco también de las cualidades espirituales de las que nacen nuestras mejores habilidades por ejemplo el músico tiene un oído impresionante y naturalmente tiene también casi por ver la creatividad también la poesía y eso viene con una gran evolución espiritual generalmente los espíritus que reencarna por última vez viene con muchísimas cualidades son muy multifacéticos y transmiten mucha armonía y esa armonía que transmitimos cuando compartimos en la misma dimensión sentimos un inmenso escalofrío porque se han aproximado los espíritus guías que nos acompañan aunque actualmente se dice me da piel de gallina yo creo que es rebajarnos mucho buscar nuestra expresividad vibratoria en la piel de un pollo o una gallina tenemos que recuperar las palabras el escalofrío la vibración espiritual hay una cantidad de cosas pero duele mucho ver cómo vamos perdiendo el mismo castellano vamos perdiendo mucho y se instala primero como modismo las diferencias y después se pierde la esencia y nos quedamos con lo que queda valga la redundancia entonces hablamos de delivery en lugar de decir reparto domicilio ya no queremos decir afiche estamos hablando palabras en inglés y todo ingresa como modismo en un momento determinado en las clases altas que son las que más generan ese tipo de uso empezaron a hablar de comer solamente de comer comer a la mañana comer a mediodía comer a la noche y entonces se pierde la palabra desayuno almuerzo y cena otra preocupación actual casi todo el mundo habla en tiempo presente se va dejando de lado el tiempo pasado y el futuro se habla todo casi todos los verbos se está usando en tiempo presente yo discutí con colegas y me dijeron que yo tenía que ayornarme a la actualidad pero eso es perder la esencia lingüística creo que es algo que tenemos que valorar y respetar cualquiera sea la lengua y más todavía cuando son las lenguas que utilizamos como las lenguas oficiales no obstante podemos comprender todas las demás lenguas y podemos hablar ese multilingüismo yo conocí hermanos originarios del chaco paraguayo que fueron entrando en contacto con los terratenientes que aparecían en su espacio territorial aparecieron alemanes aprendieron el alemán aprendieron portugués aprendió el portugués apareció el castellano aprendió guaraníes y no guaraníes originarios hablando cinco lenguas cinco idiomas ellos sí pueden obligarse a entender a los demás porque es su relación laboral y aprenden a hablar sin embargo el leador del trabajo nunca se va a ocupar de adaptarse a la lengua de su empleado sino que va a imponer su lógica y parecería que cuando más recurso económico va acumulando el hombre se vuelve más bruto y se vuelve más ignorante porque solamente valora la tenencia de cosas materiales que es lo que cree que él lo refleja como importante y en realidad lo importante está acá lo importante está en el conocimiento lo importante está en la evolución lo importante está en qué es lo que damos aportamos a la sociedad eso es lo más importante Ignacio perdón perdón que te interrumpí pero te quería proponer que ahora cortemos un poquitito para que puedas poner María Inés que es la última expositora y así hay tiempo para que tengan un intercambio de hecho hay ya una pregunta para vos pero para que la hagamos después cuando terminan todas las expositoras ¿te parece? con todo gusto cortamos ya entonces gracias bueno dale bueno entonces ahora vamos a escuchar a María Inés Oviedo ella es licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura por la UNFAM y doctoranda en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de La Plata estuvo a cargo del espacio de sociolingüística y educación de la licenciatura en enseñanza básica de la UNSAM desarrolla tareas de docencia e investigación en UNIPE desde 2009 en ciclos de complementación curricular para profesores de educación primaria bien gracias Laura es un lujo quedar al final eh aviso este porque uno va pensando en cada una de las intervenciones y como este como nuestra acción es el pensamiento y bueno nada es una riqueza que me llevo y que no voy a poder terminar de denunciar eh voy a tomar solamente dos cuestiones de todas las que dijeron como para introducir lo que quiero compartir este desde la poca experiencia que tengo en estos temas eh en primer lugar esto que señalaba Mariano de esa gran diversidad y gran triologización que tenemos todos en nuestro país muy pocas veces reconocida por cuestiones históricas de mi vida me tocó estar en Paraguay este y en un evento compartido con compañeros brasileños una una muchacha de Brasil me dijo cuando me presentaron había sido que los argentinos también eran morochos y yo le dije somos la mayoría ¿no? somos una gran mayoría pero bueno esta representación de que bajamos de los barcos y como que bajamos de los barcos y no había nadie más este persiste ¿no? incluso en la representación que tienen de nosotros este nuestros nuestros países vecinos eso en primer lugar eh y a partir de eso como la necesidad de reconocer la propia este el propio origen la propia cultura nuestra inscripción multicultural también como señalaba Ignacio retomando también lo de Ignacio la preocupación central que yo vengo teniendo en los últimos años desde que trabajé en Usambia ahora en los últimos años tiene que ver con la formación docente que era algo que centralizaba recién Ignacio a partir de una investigación que vengo desarrollando después del doctorado realicé una serie de entrevistas a 18 docentes formadores que están a cargo de espacios curriculares en los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires de 11 regiones distintas de la provincia de Buenos Aires que están a cargo de los espacios los talleres de lectura y escritura del primer año de profesorado las didácticas de las prácticas del lenguaje en primer y segundo año y el Ateneo de prácticas del lenguaje en el cuarto año de la carrera estas entrevistas como son entrevistas en profundidad lo que lo que sucede es que los temas van saliendo a partir principalmente de una pregunta general que realizo pero van surgiendo a partir de los intereses de los formadores una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención entre medio de todas las conversaciones que tuve era la escasa presencia que tenía en las voces de los formadores la diversidad lingüística ¿sí? y esto me resultó llamativo precisamente por esto que señalamos ¿no? si hay algo que existe en provincia de Buenos Aires es la gran migración que que se asienten del territorio no solamente de 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 personas que vienen de las distintas provincias del país sino también de países lingüísticos solamente de los 18 entrevistados solo 3 hicieron referencia a esta situación y de ahí esta preocupación por la formación docente en torno a estos temas de de la intercultural el multilingüismo la diversidad lingüística como un tema ausente yo sé que estoy diciendo el rey está desnudo ¿no? es algo que todos sabemos que prefiero aportarles desde esta investigación que realicé algunas algunas cuestiones les decía solamente entre ese entrevistado surgió la temática y esto es importante de pensar por qué además de las razones históricas no existe en apariencia como primera preocupación de los formadores de docentes de educación primaria es decir de formadores que se van que se dedican a formar aquellos que reciben a los niños a todos los niños que transitan que están en nuestro país entonces si hay un lugar donde seguramente la variedad lingüística estalla en forma multicolor es en la escuela primaria ¿sí? entonces bueno quiero compartirles algunas cuestiones en torno a esto entonces a partir de de estas entrevistas que realicé que no tenían como eje realmente no tenían como eje la diversidad lingüística en la formación docente fue algo con lo que me encontré como como gran ausencia o con o con pocas palabras que lo retomaran y esto es muy interesante porque el diseño curricular de la formación docente para la provincia de Buenos Aires centraliza en su marco curricular la necesidad de que la interculturalidad esté presente ¿sí? Destaqué esta frase que se encuentra entre las páginas 18 y 20 de ese marco curricular dice así el maestro o maestra en tanto tal ha de problematizar y reconceptualizar esta relación a partir del ambiente como concepto complejo y estructurante ha de ser agente de una pedagogía de la diversidad recuperando y reinstituyendo la diversidad de miradas que permita repensar la relación y que promueva integración más que inclusión es decir en apariencia en el deber ser que nos propone el currículum de formación docente que el maestro debe hacerse cargo de esta diversidad ¿sí? tiene que ser un pedagogo de la diversidad si consideramos toda esta historia de opresión lingüística de invisibilización de las lenguas originarias es una tarea gigantesca la que se le propone a el futuro maestro de educación primaria ¿sí? no solamente reconocer y respetar sino ser un pedagogo de esa diversidad luego luego de ese gran enunciado dentro del marco curricular recorriendo nuestra área el área que me incumbe el área que históricamente refiere a la disciplina escolar lengua y literatura me encuentro con que hay un solo un solo un solo momento en que la cuestión de la diversidad lingüística se hace presente en la formación docente en un solo eje de uno de los de los espacios de un solo de uno solo de los espacios considerando que tienen cuatro ¿sí? en el segundo año de la carrera en uno de los ejes ¿sí? en didáctica de la alfabetización aparece este contenido la alfabetización en el contexto de diversidad y lingüística primera lengua materna y segunda lengua multilingüismo ¿sí? es decir toda la formación docente por la cual el docente de educación primaria debería volverse una gente que promueva la inclusión y la diversidad queda en lo que refiere a la diversidad lingüística a las lenguas indígenas y a las variedades guioyas del español queda reducido a dos renglones de una de un eje de una materia de los cuatro años ¿sí? entonces lo que yo noto en primer lugar es que se deposita un deber muy grande en los maestros que van a ser formados dentro de esta política educativa un deber muy muy grande para el cual aparentemente solamente se le otorga se le se prescribe un pequeño momento en el segundo año de la formación en esas entrevistas que yo les decía que surgió el tema pero en muy pocas ocasiones una docente de la región cuatro de la provincia de Buenos Aires comenta Leo hay en algunos casos hay alumnado que los padres pueden ser de otras provincias o de otros países son más locales y en esos casos se trabaja con esa diversidad es decir se tiene muy presente la cuestión de que el alumno mismo no se siente cohibido por el hecho de que tiene un acento o lo que fuera ha pasado que se sentía mal porque no podían producir la letra R eso se ve más en el nivel primario no sé en secundario porque no ha estado pero en las aulas de primaria sí que los chicos que son de las escuelas donde los papás son migrantes bolivianos que trabajan en la finca vos entonces vas a grado y ves que una nena no habla porque en la casa no hablan castellano y a veces no sabes cómo abordar esta problemática o trabajar esta cuestión para poder aportarle al alumno los elementos que necesita esta es una formadora docente y está pensando en aquellas diversidades con las que se encuentran esos docentes que están en formación esos docentes que van a ser maestros en el nivel primario y reconoce esta falta de elementos desde donde poder abordar otra otra colega otra compañera docente formadora de la región 15 estábamos revisando sus planes sus proyectos de cárcel sus planes y al hablarme de la bibliografía me dice Emilia Ferreira porque habla muy bien de diversidad muy concreto con respecto a la escuela que nosotros no tomamos conciencia real de lo que es la diversidad porque diversidad no es el chico que está integrado solamente vos tenés 18.000 todos somos diversos exactamente y no educamos para que todos sean chapitos educamos para que sean diversos entonces acá una docente de otra región educativa toma el tema de la diversidad pero en un sentido muy amplio ¿sí? tan amplio que ni siquiera se encuentra mencionada la diversidad lingüística ¿sí? consideremos que la cuestión lingüística debería ser algo central en tanto en la educación primaria es que los niños deberían aprender una lengua escrita ¿sí? y en su en su descripción de en su conceptualización de la diversidad ni siquiera entra esta idea de lengua diversa sino que habla de diversidades en general y se apoya en una bibliografía que también habla de la diversidad como algo general como algo que hay que celebrar como algo que hay que promover pero en un sentido muy amplio que no permite reconocer qué tipo de didáctica se ha de emplear finalmente la tercera docente que nos habla en estas entrevistas de la diversidad se llama Magdalena y es docente de la región 19 ¿sí? también hablando sobre su proyecto de cátedra y de la bibliografía con la que trabaja bueno nos señala que trabaja con Ani Job y con Kaufman un texto que nunca falta para la gramática la lectura es Otani y el texto acá centralizo el papel del lenguaje en el fracaso escolar que lo utiliza en realidad para es un profesor especialista en lingüística me aclara y plantea el lenguaje que el lenguaje estimatiza es un texto que presento generalmente para enfocar la reflexión sobre el lenguaje desde su significación social sin entrar a trabajar con variedades registros nada porque con los estudiantes que siempre me cuestiona la directora del instituto leo un anexo que habla del sujeto y el lenguaje y a partir de allí habla de las características de la provincia de Buenos Aires como una provincia multilingüe de Diloche que es un anexo que siempre les voy a leer porque nosotros acá en virtud de las corrientes tenemos una diversidad de hablantes muy interesantes en las escuelas y que sobre todo en la periferia tenemos mucho boliviano paraguayo peruano etcétera entonces esas realidades surgen en el aula no tengo una respuesta y no hay investigaciones al respecto hay artículos que los gozan bien esta esta es la realidad de la formación docente por lo menos en lo que yo he podido relevar a partir de las voces de los formadores como digo circunscripto a 18 formadores de 16 institutos de 11 regiones de la provincia de Buenos Aires es decir en algunos de ellos la problemática de la diversidad cultural social algo lingüística se hace presente pero reconocen que no tienen material no tienen marco desde donde poder pensar estas problemáticas que surgen como nos decía la primera docente que leímos que surgen cuando los estudiantes van a las escuelas a realizar las prácticas de enseñanza ¿no? una de las cuestiones que yo entiendo que no estarían ayudando a esto es que bueno el diseño curricular de formación docente en provincia de Buenos Aires en realidad no está centralizando como tema de formación la lengua ¿no? entonces el no tener un concepto de lengua también hace difícil poder comprender que hay otras poder conceptualizarlo y a partir de esa conceptualización poder poner en 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 juego preguntas que nos habiliten a buscar respuestas no quiero no quiero ser determinista ¿sí? pero creo que algo de eso hay no sé hasta qué grado habrá que estudiar mucho más para saber cuánto ayuda cuánto cura estas decisiones curriculares pero lo cierto es que por un lado está el mandato grande de que el docente debe hacerse cargo se tiene que hacer cargo de la diversidad y por otra parte no hay cómo no hay con qué y aquello que parecía sumamente importante queda reducido a una línea de un eje de una materia Aninés perdón ahí te pido si podemos ir cerrando así nos queda un chiquitito para intercambiar no sé si querías cerrar sí cierro con esto comparto una última parte me parece que no lo que yo entiendo como necesario ¿se está compartiendo? no yo entiendo que como necesario y agradezco este foro por esto difundir las investigaciones que hay que los formadores conozcan la producción que hay en torno a este tema seleccioné aquí cuatro porque están en la web y son disponibles si se pueden descargar creo que es una una cuestión urgente una cuestión necesaria la autoformación de los de los formadores y bueno hay muchos recursos que en estos días se han ido compartiendo yo quiero señalar que estos me parecen como mínimo indispensables en la formación docente y yo trato de incorporarlos cada vez que puedo en mi tarea de formadora docente bueno bueno muchas gracias marines la verdad es que nos dejan muchas puntas abiertas que seguramente el tiempo no nos va a dejar abordar habíamos dicho que queríamos tener un pequeño momento de intercambio más fluido y por ahí sería como una oportunidad lo dijimos por el chat quien quiera poner alguna pregunta para los expositores porque tal vez no sé qué pensás vos Lau pero por ahí no sé si va a haber tiempo para otra ronda la idea es esa que se puede hacer un pequeño comentario cada expositor o expositora alguna cuestión que me interese agregar en función de haber escuchado a los demás y tal vez digamos hay algunas preguntas que están buenas como disparadoras porque me parece que en varias cuestiones que escuchamos aparece esta cuestión de la demanda por la interculturalidad en la formación docente y al mismo tiempo la interculturalidad y la diversidad como un mandato para la docencia que es algo que también nos interesa mucho pensar y aquí una pregunta que surgía en el chat y que me parece como muy interesante para pensar ¿no? ¿cómo aparecen los espacios de interculturalidad en las instituciones educativas? como ayer por ejemplo compartíamos muchas experiencias de colegas con los cuales compartimos espacios de educación intercultural en institutos terciarios en algunos casos en escuelas en otros y esta pregunta que era para Ignacio pero que también puede ir para otras experiencias es ¿cómo surge Ignacio este espacio de lengua guaraní en las escuelas de Cava donde estás? bueno yo me metí en la escuela Padre Mujica como docente de huertas estuve casi una década en un grupo que nos hemos llamado Caminos de la Memoria éramos varios docentes y cruzaba frente a la escuela Banderas Argentinas y un día me llamó una docente que me escuchó charlar en la huerta me dijo que tenía dos alumnos que no hablaban en clase que no participaban que parecían mudos pero que en el recreo hablaban una lengua distinta y jugaba con sus compañeros de igual a igual y entonces quería saber qué le pasaba le dijeron que en realidad ellos hablan idioma guaraní entonces me dijo ¿podés despejar esta problemática? sí ¿cómo no? me metí en el aula y saludé guaraní y los dos muchachos me hicieron el gesto de que yo estaba loco y le dije yo sí estoy loco y a partir de hoy todos ustedes también conmigo van a estar locos bueno fue muy linda la experiencia que se fueron contagiando otros maestros de distintos grados y fui dando talleres en distintos grados y uno dijo ¿cómo es que los demás van a tener privilegio de contar con un profesor de guaraní y nosotros no? entonces yo me fui y me dijo ¿a usted le parece que va a venir a imponerle a estos pobres alumnos otra lengua más aparte del inglés que ya los tortura? y yo le dije no yo no vengo a imponer nada señor maestro pero en todo caso vamos a preguntarle a sus alumnos ¿cómo se dice yo duermo? y me gritaron todo ¿ya qué? y ¿cómo se dice tú duermes dere que? me dictaron toda la conjugación y entonces le dije al maestro ¿se da cuenta que yo no vengo a imponer nada? solamente vengo a rescatar contenidos que están ellos que nada más que hay que permitirlos que afloren para que ganen en confianza y pueda ser útil para todos entonces de alguna manera ese fue el punto de partida después apareció esta compañera Graciela Pais que tramitó a través del programa PIES unos recursos económicos para que yo me quedara y bueno así me me extendí también a la escuela 10 el director de la escuela 10 un director que tiene como 10 años de permanencia ya en la escuela y él anduvo buscando docente de guaraní recorrió la embajada consulado centros culturales y bueno hasta que un día dio conmigo me invitó yo me fui a la escuela y se mandó una presentación de novela a la entrada pisando la bandera y todo y ya me pidió que hablara algo en guaraní que era un amanecer distinto para tantos niños de barraca que hablan lengua guaraní bueno yo me mandé un pequeño mensaje improvisado y después no pudieron entrar al aula porque todo el mundo quería estrecharme las manos a medida que iban pasando y ahí descubrí la cantidad de guaraní hablantes que había en esa escuela entonces fue muy hermosa esa experiencia y bueno esos chicos del séptimo grado de la escuela 25 son los que a fin de año hicieron la encuesta con los distintos maestros por donde pasó el guaraní a preguntarle cómo estaban los alumnos ahora en cuanto a la comprensión del castellano y todos le dijeron entienden mucho mejor ahora hacen una diferencia que el guaraní comienza por la derecha y va a la izquierda y nuestra lengua empieza por la izquierda y va hacia la derecha y bueno algún ejemplo bueno la bella casa de Juan y al traducir guaraní empecé con Juan Juan roga con tres palabras sintetizamos la bella casa de Juan cinco lo traducimos a tres pero dio vuelta y también la simplificó entonces en esa simplificación vemos que el guaraní toma palabras toma letras y va conformando esa aglutinación que permite simplificar y darle contenido a una sola palabra además es muy descriptiva si tiene cinco raíces las cinco raíces está diciendo qué contenido tiene esa palabra entonces es una lengua que tiene doce vocales para que tanto y con doce vocales se puede imitar los sonidos de la naturaleza en la selva disculpen una interrupción pequeña tenemos tiempo hasta las doce no sabemos si nos sacan del aire repentinamente o vamos a tener unos minutitos más pero aviso por si se nos corta abruptamente mientras algún alguno de los expositores está interviniendo que bueno puede llegar a pasarnos esto que salgamos abruptamente de la pantalla o por ahí no nos dejan y podemos seguir conversando entonces solamente quería avisar esto y pedirle si cada uno podía hacer como una breve intervención de unos minutitos antes de que nos terminen de sacar gracias yo ya concluí bueno ahí Mariano Marcela Marienes Virginia por ahí si si les pareció algo para para agregar para comentar para intercambiar después de escucharnos yo solamente agregar el agradecimiento a que este espacio esté y espero que vuelva a estar y les pido a todos que los que tengan datos de bibliografía que las compartan una de las cuestiones que señalan una investigadora Carrió es el apellido creo que es de la Universidad del Litoral si no me equivoco es que hay mucha producción ¿sí? hay producción de materiales pero queda en esfuerzos de equipos de investigación o el esfuerzo de las escuelas y no terminan de salir de esos círculos como para que se difundan a mí me parece que es fundamental la difusión de la producción que existe de las experiencias que existen en ese sentido vuelvo a agradecer a a Marcela Lucas por su trabajo y me parece también muy importante el trabajo que está señalando Virginia en tanto el papel de la de las bibliotecas y y bueno creo que nada más por mi parte gracias a todos y me quedo con ganas de más de escuchar mucho más hola este en relación a lo que recién dijo Marinés este y a esta a este tema de los materiales estoy en la biblioteca de UNIPE así que voy a dejar por el chat el el correo de la biblioteca que es biblioteca punto central arrobaunipe punto edu punto ar este y allí los que quieran pueden mandar los materiales yo tenía unos materiales en un en un power que no pude por una cuestión de problemas con el office no pude este compartirlos este pero si me escriben a la biblioteca este podemos este hacer esta cadena de compartir este los materiales muchas gracias a todos bueno escuchamos a alguien más hay muchas hay muchas cuestiones que se van compartiendo en el chat que son muy interesantes la mesa está siendo grabada y calculamos que en unos días o cuando cuando todo se se publique va a estar disponible para poder volver a verla para quienes lo deseen y bueno no sé Lau si te parece que vayamos cerrando Mariano o Marcela quieren agregar alguna cosa antes de cerrar yo yo solo quisiera agradecer por por la invitación y por compartir con Marcela Virginia Marinés Ignacio este espacio que bueno que sea una buena excusa para seguir juntándonos y compartiendo cosas solo eso y saludos a a todos los que nos fueron acompañando en el conversatorio bueno y yo también agradecerles plantear que la tarea docente siempre es difícil siempre nos ofrece nuevos desafíos y eso también es lo maravilloso que es muy importante la formación docente pero las realidades siempre escapan a esas a la formación ¿no? o sea siempre bueno que es importante como docentes salirnos a preguntas y en esas preguntas entrar en diálogo con con los estudiantes ¿no? y ahí vamos a encontrar caminos también quería plantear en algún momento habían hablado sobre las descripciones teóricas de las lenguas y veo como esta descripción teórica como Ignacio la lleva a la práctica ¿no? la lleva a explicar esa conformación de esa lengua y también en mi experiencia docente muchas veces las descripciones que me hacían los mismos alumnos ¿no? por ejemplo ahora Ignacio hablaba de la simplificación del del guaraní en un aspecto y yo pensaba también en otros aspectos no por ahí es más simplificado en el castellano ¿no? recuerdo cuando un alumno me enseñaba los pronombres en el guaraní había unos otros que incluía al auditorio y había unos otros que no incluía al auditorio o sea que ahí era más amplio que nuestra lengua y me parece que eso también ayudan como digamos la gramática también está expresando la convivisión de de esos pueblos ¿no? que además que son distintos que son diversos entre sí así que bueno a nosotros a los docentes el desafío es muy grande y muy gratificante también cuando vamos encontrando esas huellas por por dónde caminar así que bueno agradezco a todos a todas los que estuvieron hoy escuchándonos y a quienes organizaron este punto nosotros les queramos conocer a ustedes por participar en este foro por abrirse a conversar sobre estas cuestiones que son importantes y al mismo tiempo son un área de vacancia y quedan un montón de puntas todavía por revisar y por ver cómo se articulan además se plantearon muchísimos problemas que como dijo Mariano esperamos que sean el puntapié para seguir conversándolos en otros espacios que también integren experiencias de otros lugares ¿no? por ahí había una colega de Chaco que decía que algo de lo que planteaba Ignacio era parecido a lo que había pasado en los inicios de sus experimentos digamos con estas cuestiones de su provincia entonces creo que hay una riqueza interesante como para explorar a lo largo y ancho del territorio de nuestro país también ¿no? que podemos seguir mirando así bueno agradecerles a todos a visitarles que mañana seguimos con esta propuesta mañana tenemos una mesa dedicada a investigaciones actuales o recientes de temáticas relativas a la educación intercultural así que bueno lo esperamos mañana y le doy la palabra a Laura porque quiere que es algo más antes del cierre que nos está ayudando también contarles lo que comenté en el chat tomamos nota de muchas de sus observaciones sobre cuestiones que pasan o los diseños de distintos lugares del país que es súper valioso poder tener este espacio para encontrarnos y agradecerles nada más y bueno mañana nos vemos a encontrar que nos vemos